que tú nos hables Señor, en este día, que toques nuestra mente, que toques nuestro corazón que tú con tu palabra nos transformes, que nos edifiques, que nos reprendas que nos exhortes con tu palabra, para que podamos Señor crecer en ti para que podamos estar delante de tu presencia y podamos Señor alabarte no solamente con nuestro canto sino también con nuestras actitudes Señor, sino con nuestro comportamiento te rogamos Señor, que tú seas con nuestro pastor para que él predique tu palabra con ese ahínco, con esa fuerza Señor, para poderle entregar a tu pueblo gracias Señor te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén tomen asiento por favor, Señor bendicen esta mañana, una alegría encontrarnos una alegría estar juntos, un domingo más para celebrar al Señor siempre es bueno estar juntos, amén es bueno estar juntos, es bueno congregarnos, hay algunos hermanos que echamos de menos como Vicky, ahí está pasando por un tiempo de operación ya está aquí en Calama, pero está con algunos dolores así que oremos por nuestra hermana Vicky, hay varios hermanos que estaban igual delicados de salud oremos por la familia, por los niños, orábamos ya en la mañana por eso por cada uno de ustedes para que este tiempo también de culto sea un tiempo de adoración, de exaltación al Señor pero también un tiempo donde podamos encontrar una palabra del Señor para cada uno de nosotros Dios conoce tu necesidad, Dios conoce por qué estás aquí en esta mañana y rogamos a Él que pueda responder de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene voy a pedirle a los niños por favor que se puedan ir atrás está la maestra esperando por cada uno de ustedes por cada uno de los niños entre 3 y 13 años pueden pasar, la maestra está esperando atrás así que se pueden dirigir a sus salas qué bendición poder entregar a los niños también la palabra queridos ustedes tienen a mi espalda una imagen que dice algo que ustedes saben algo que ustedes conocen está hasta la cita, Mateo 5, 13, 14 que es donde va a estar la exhortación del día de hoy, si usted quiere puede abrir su Biblia porque no solamente hago referencia a eso sino del 13 al 16 pero esencialmente el texto de hoy trata sobre el 13 y el 14 Mateo 5 Mateo 5 Mateo capítulo 5 versículo 13 al 14 somos sal y luz de la tierra somos sal y luz de la tierra ese es el tema de hoy la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16 quiero dar lectura dice ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida ¿cómo recobrará su sabor? ya no sirve para nada sino que para que la gente la deseche y la pisotee ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo cuán relevante es esta palabra hoy para cada uno de nosotros como hijos del Señor cuán relevante es esta palabra hoy en medio de tanta dificultad de tantos problemas de tanta crisis social económica política hay tanta gente que está siendo afectada de diferentes maneras quizás tú puedes decir no yo tengo un trabajo económicamente no estoy siendo afectado es posible que sí tenga familia y yo creo que tiene familia y de una otra manera nuestra familia está siendo afectada hoy vemos que quizás los grandes empresarios no están siendo afectados pero aquellos del medio las pymes están siendo sumamente afectadas como nosotros ser sal y luz en medio de esta crisis por eso hago la pregunta ¿somos lo que la Biblia dice que somos? vuelvo a hacer la pregunta porque nosotros sabemos hemos escuchado este texto lo hemos leído infinitas veces y nosotros sabemos que debemos ser sal y luz eso es lo que nosotros sabemos por eso surge la pregunta ¿somos lo que la Biblia dice que somos? ¿realmente nosotros estamos viviendo de acuerdo a esa palabra o simplemente estamos viviendo un cristianismo individualista una espiritualidad paralizante una vida que no contagia a otros una vida que no es ejemplo para otros como nosotros estamos viviendo el ser sal y luz alguien podría decir es que yo realmente no soy sal y no estoy siendo luz pero déjame decirte que tú si tienes la posibilidad de ser sal y luz ustedes son la sal aquí no dice si ustedes quieren vamos a ver más adelante que tampoco es una imposición ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo eso es lo que la palabra dice que nosotros somos vuelvo a preguntar somos lo que la biblia dice que somos el texto de espero que sea orientador si usted tiene su biblia existe una estrecha relación entre el texto que anticipa los versículos 13 al 16 que son los versículos 11 y 12 se nota que el uso del pronombre ustedes primeramente usado los versículos 11 y 12 y ahora en el 13 y 14 tienen una coherencia tienen un sentido entre ellos el texto el texto en griego al llamar ustedes tiene un sentido enfático es decir algo que nosotros debemos hacer algo que nosotros debemos cumplir pero no a modo de de un mandato tampoco a modo de implicación perdón a modo de una de sujetarse así a través de la obligación es como si Jesús nos estuviese diciendo aquí reiterada a veces ustedes sola sal ustedes y una otra vez nos dice cuatro veces en estos versículos del 10 al 14 ustedes y ese sentido enfático es como si el Señor no estuviese diciendo aquí ustedes como oyentes de mis palabras y participantes del reino de Dios primeramente en el 11 y el 12 dice serán perseguidos pues serán precisamente ustedes los que son perseguidos y mediante y por en cuanto son perseguidos que van a ser sal y luz del mundo son ustedes los que salarán la tierra e iluminarán a los hombres que hoy buscan un camino por el cual andar por lo tanto son ustedes con su forma de vivir la que deberán preservar este mundo guiar a los que en este mundo están viviendo hoy y que están viviendo sin esperanza recordar que ser sal y ser luz está en estrecha relación con la vivencia de las bienaventuranzas antes enseñadas por Jesús este ser sal y ser luz no está despegado de la bienaventuranza de hecho nosotros podríamos invertir y colocar estos versículos sobre la bienaventuranza y el pasaje no surgiría ninguna alteración ¿por qué? porque el hecho de ser sal y ser luz está en razón de la bienaventuranza Mateo 5.3 dice felices los que han encontrado en Dios una nueva forma de vivir 5.4 dice felices los que han encontrado consuelo por sus faltas ante Dios felices los que tienen una herencia en Dios felices los que desean a Dios más que cualquier otra cosa felices los que han aprendido a vivir de manera como es Dios o como Dios demanda felices los que están limpios en Dios felices los que trabajan por la paz en Dios felices los que pagan el precio de vivir a Cristo las ocho bienaventuranzas antes enseñadas por Jesús nos llevan sí o sí a la vivencia del Evangelio es decir ser sal y ser luz en la tierra donde nosotros vivimos si nosotros vivimos en Calama es aquí donde nosotros tenemos que ser principalmente ser sal y ser luz hoy hoy y ser sal y ser luz no es solamente orar queridos debemos orar por cierto que sí pero no es solamente orar orar es parte de la vida cristiana está en la esencia de nuestra vida en el desarrollo del día a día nosotros oramos pero el hecho de ser luz nos lleva más allá que solamente orar esto no se trata de religiosidad esto no se trata de cumplir con un par de ritos evangélicos sino de la vivencia activa en la sociedad una vivencia activa de la palabra de Dios expresada a través de nosotros hacia el mundo nosotros somos los primeros que debemos vivir las bienaventuranzas enseñadas por Jesús es notable que los verbos en los versículos tres y catorce están en indicativo lo que indica que Jesús no les manda a sus discípulos a ser sal y ser luz sino sencillamente señala que las personas descritas en la bienaventuranza aquellos que han encontrado en Dios una herencia aquellos que han encontrado en Dios una forma de vivir una nueva forma de vivir ahora por consecuencia de haberse encontrado con Dios y de vivir en la palabra de Dios por consecuencia implícita nosotros comenzamos a ser sal y ser luz Jesús no obliga no manda sino que simplemente como ya dije los verbos están en indicativo es decir por consecuencia de en razón de vivir las bienaventuranzas nosotros nos transformamos automáticamente en personas que viven como sal y viven como luz amén entonces esta ocho bienaventuranza nos enseñan a como ser sal y como ser luz a mi me gusta mucho el versículo 16 porque dice para que otros vean las buenas obras que hay en ustedes y ustedes sean aplaudidos dice eso el texto no el texto dice para que otros vean en nosotros una forma diferente de vivir para que el Señor sea glorificado por lo tanto nuestra forma de vivir nuestro estilo de vivir en todo ámbito es siempre para darle gloria solamente al Señor amén si por gracia de Dios hoy somos personas regeneradas e impulsadas por su Espíritu Santo nosotros realizamos obras obras buenas obras que nosotros encontramos una orientación en la palabra del Señor por lo tanto nuestras vidas servirán para sazonar para purificar las relaciones interpersonales para purificar lo que hoy está pasando de nuestro alrededor para que el mundo pueda ver que se puede manifestar de una manera diferente y no es necesario destrozarlo todo para manifestar un descontento nosotros si podemos mostrarle al mundo nosotros si podemos enseñarle a otros con nuestra forma de vivir como se debe vivir como se viva la luz de la palabra de Dios por eso es tan necesario que nosotros podamos despertar levántate tú que duermes despierta deja de vivir de manera pasiva y comienza a vivir de una manera activa la palabra de Dios porque de esa forma te transformas en sal y luz pero si no somos la clase de sal descrita en la bienaventuranza es decir si no has encontrado en Dios una nueva forma de vivir si Dios no te ha consolado de tu pecado si no tienes una forma misericordiosa de vivir realmente has perdido tu calidad de sal es decir te has vuelto insípido es decir sin sabor por tal motivo de una vida desabrida de una vida ahí nomás de una vida que no es como dice el cantante popular no es ni chicha ni limonada que no se define la gente te ve y no sabe si eres cristiano dentro de la iglesia no sabemos si eres cristiano fuera de la iglesia tampoco saben porque no no da evidencia de nada si tú vives de esa manera el cristianismo hoy déjame decirte que tu vida no tiene sentido eso el texto nos está diciendo si tú no vives como sal es decir vuelvo a repetir viviendo las bienaventuranzas de manera práctica sencilla vivencial tu vida carece de sentido tu vida no tiene sentido no tiene sentido para ti estar aquí en esta mañana la vida afuera de este lugar tampoco tiene sentido por eso hay tanta gente destruyéndolo todo porque en su vida no ha encontrado sentido y como no tiene sentido para vivir simplemente existe simplemente gasta un poco de aire pero en su vida no tiene propósito no tiene una razón por la cual vivir no hay nada que esté norteando su vida no encuentra parámetros para vivir por eso nosotros debemos ser sal es decir ser de manera visible de manera intencional personas que están dispuestas a manifestar el reino de Dios el reino de Dios no es una utopía no es algo que quizás se va a cumplir en el futuro el reino de Dios es instaurado en Jesús y manifestado a través de la historia por su iglesia por lo tanto somos nosotros nosotros como la nueva humanidad del reino que debemos manifestar esa forma diferente de vivir ser sal Jesús Jesús destaca la visibilidad de la iglesia y la sociedad son las acciones concretas que hacen que la iglesia y cada congregación sea visible en una sociedad que necesita de nosotros alguien podría pensar podría decir que es egocéntrico decir que el mundo necesita de la iglesia pero es lo que yo encuentro es la palabra es lo que yo leo en la palabra el mundo necesita de nosotros porque necesita ver una manera diferente de comportarse el mundo necesita ver una manera diferente de vivir que la vida puede ser diferente que si soy esposo podemos como esposo podemos ser fieles a nuestras esposas que nuestras esposas pueden ser fieles a nosotros como esposos porque hoy día parecerá ser que el matrimonio no tiene sentido que la gente hace lo que quiere y vive como quiere que tener relaciones de tres de cuatro es lo común que tener más de una pareja parecerá ser algo normal pero nosotros vivimos la palabra de Dios y de esa forma nos transformamos en sal de esa forma nosotros nos hacemos visible a la sociedad por eso es tan imperante por eso es tan necesario que nosotros como hijos de Dios podamos vivir la palabra de Dios para hacer sal a un mundo que se está destruyendo creemos que Jesús nunca tuvo una visión respecto al reino de Dios como los esenios los esenios eran una secta judía que ellos entendían mucho de Dios pero ellos se fueron al medio del desierto a orar a leer la palabra lo que tenían de palabra no como nosotros lo tenemos hoy o lo que sabían y como se repetía la palabra entre ellos quizá una vida ejemplar en muchos sentidos desde una perspectiva de la espiritualidad muy llamativo para nosotros desde el punto de vista de la contemplación estar ahí en el medio del desierto solamente hermanos solamente personas que pensamos iguales esa no fue la visión de Jesús Jesús le dice a sus discípulos que ellos deben ser sal es decir deben vivir el evangelio no en el medio del desierto de manera aislada no en una burbuja sino de manera visible para que otros puedan encontrar en nosotros el camino hacia él que nosotros debemos manifestar la forma del reino es decir cómo se vive y no solamente cómo se vive hoy sino que nosotros debemos ser el reflejo de cómo va a ser la eternidad se da cuenta de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene nosotros hemos sido llamados a evidenciar el reino de Dios y no solamente el reino en este tiempo el reino eterno es decir amarnos entre nosotros perdonarnos reconciliarnos que el signo mayor entre nosotros siga siendo el amor algo que nos destaca entre el mundo siga siendo el amor y no la destrucción no la desunión no la ira no la rabia sino que algo que nos destaca a nosotros sea el amor eso es vivir la palabra del Señor y ser sal para otros que otros puedan mirarnos y que puedan decir yo quiero ser como él y que nosotros podamos decir como Pablo imíteme a mí como yo soy imitador de Cristo ¿alguno de nosotros podrá decir eso? ¿somos dignos de imitación? ¿será que alguien nos puede puede ver en nosotros una forma atractiva de vivir? ¿será que nosotros tenemos una vida atractiva para otros que otros anhelan nuestra forma de vida porque nos ven en nosotros quizás no vivir en desesperación no vivir como otros viven no vivir a los gritos no vivir a los golpes no vivir a las malas palabras ¿será que la gente puede ver en nosotros una forma distinta de vivir y ellos anhelar nuestra vida? nosotros somos la expresión palpable de lo que Dios es en la tierra nosotros somos la expresión palpable visible de lo que Dios puede hacer en el ser humano y aquí no se trata de actividades aquí no se trata de pensar ahora la próxima semana vamos a ir a hacer una actividad afuera no estoy hablando de actividades no estoy hablando de eventos estoy hablando de una manifestación personal diaria en un lugar donde usted vive en un lugar donde usted trabaja que usted pueda vivenciar la palabra de Dios para que sea luz muchas veces vemos este texto solamente a la luz de la evangelización como activismo debemos ser sal vamos a evangelizar querido el texto no está hablando de eso está hablando que si nosotros vivimos la palabra del Señor nosotros vamos a convertirnos en personas que comienzan a salar es decir van a comenzar por medio del evangelio a preservar la vida de otros para la eternidad debemos recordar que una de las características de la sal es la preservación no es así y si el evangelio si nosotros somos sal si nosotros hemos llamado hemos sido llamados ser sal hemos sido llamados ser portadores del evangelio es decir que el evangelio puede llevar estas vidas a la eternidad amén como resultado de este testimonio de nuestra vida en lo cotidiano en lo simple en lo del día a día en las relaciones en las relaciones con otros este testimonio altamente visible incluye toda nuestra vida donde no queda nada afuera yo no puedo ser de una manera dentro de mi casa y de otra manera fuera de mi casa debe haber una coherencia debe haber una coherencia en nuestra forma de vivir eso es ser sal cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios nosotros glorificamos al Señor glorificar al Señor es reconocer no precisamente o solamente con mis palabras sino que al mismo tiempo con mis acciones que Él es único y que Él es verdadero mi vida en nuestras vidas deben manifestar el Dios que nosotros creemos la pregunta es somos lo que la Biblia dice que somos hoy es necesario que mostremos un Dios real un Dios vivo como decía Eli cuando estaba aquí nosotros creemos en un Dios vivo nosotros creemos en un Dios vivo amados la gente está cansada de nuestra hipocresía la gente está cansada de que le hablemos de algo que nosotros no vivimos Jesús les dice a los fariseos que están colocando una carga sobre otro que ni siquiera ellos mismos pueden cargar Jesús les dice a los fariseos sepulcros blanqueados o sea por fuera parece todo bien pero por dentro no tienen nada de Dios es necesario que nosotros vivamos a Dios desde lo más interno por eso el Señor dice que cambia transforma nuestro corazón lo más profundo de nuestro ser es transformado por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos vivir su palabra sin el Espíritu de Dios en nuestra vida es imposible vivir la palabra si usted no puede vivir la palabra debería preguntarle si el Espíritu está en usted alguien podría decir oye pero si aquí somos todos cristianos la palabra nos enseña que dentro de una congregación siempre hay personas que no son creyentes el trigo y la cizaña crecen juntos crecen juntos por lo tanto cada uno de nosotros debe examinarse a la luz del Evangelio si es Espíritu de Dios Romano 8 16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu cuando somos hijos de Dios si usted no tiene la certeza de ser hijo de Dios usted se puede arrepentir entregar su vida al Señor y ser una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios amén de modo que la vida nuestra vida nuestras acciones son el testimonio visible y más claro de lo que nosotros somos vuelvo a preguntar somos lo que la Biblia dice que somos primero decía que debemos ser sal es decir vivir de una manera visible vivir de una manera visible toda nuestra vida es visible pero nuestra vida debe glorificar a Dios lo segundo que el texto dice es que nosotros debemos ser luz ser luz nos debe llevar a decir con mucha certeza que la presencia de la iglesia en la sociedad es sumamente necesaria ya que la sociedad necesita ser guiada por aquellos que por gracia de Dios hemos encontrado el camino no el camino a Roma hemos encontrado el camino eterno gracias al Señor hoy la iglesia de Cristo necesita alumbrar hoy la iglesia de Cristo necesita guiar la vida de otros primeramente a Cristo y también que las personas puedan ver en nosotros una guía imagínese usted una pieza oscura y usted prende su teléfono porque no le voy a decir una vela porque está descontextualizado ¿no es cierto? usted prende la linterna de su teléfono de su iPhone 11 o de cualquier teléfono que tenga Jorge una vez hace poco tenía un teléfono de esos de la era de piedra pero tenía linterna ¿cierto? tenía linterna imagínense una pieza oscura usted prende la luz de su teléfono y usted con eso puede alumbrarse y puede guiarse el hecho de ser que la iglesia y cada uno de nosotros como iglesia de Cristo sea luz es decir que en un mundo en oscuridad nosotros podamos guiar a otros hacia Cristo primeramente y segundo para que las personas sepan cómo vivir cómo conducirse en el mundo nosotros hemos encontrado un camino el camino de Cristo por la pura misericordia y gracia de Dios y nosotros por la pura gracia y misericordia de Dios debemos guiar a otros es decir nosotros ser la luz del mundo el Señor Él dice ser luz pero Él ahora nos empodera a nosotros Él nos envía al mundo para que en el medio de un mundo oscuro nosotros podamos ser la luz que el mundo necesita es decir nosotros guiar a las personas el mejor aporte que la iglesia puede hacer en la sociedad es vivir la palabra de Dios amados en este tiempo se habla mucho de justicia y yo quiero decirle a usted que es justo es justo que las personas puedan ver en nosotros la justicia de Dios es justo que las personas puedan oír desde nosotros el Evangelio de Cristo es justicia de Dios que nosotros podamos vivir de una manera diferente en un mundo caído es justo hoy día nosotros hablamos de justicia de que todo sea justo y es justo para el mundo que nosotros podamos ser lo que la Biblia dice que debemos ser el mejor aporte entonces para nosotros de nosotros hacia el mundo hoy es que nosotros podamos tener fe y que nuestra fe sea real que nosotros podamos vivir en esperanza en una esperanza real porque es a través del vivir de la iglesia de una vivencia constante y relevante que la iglesia se vuelve un instrumento de salvación en un mundo que necesita de Dios es necesario que como iglesia nosotros hoy podamos ser orientadores y no caer en la desesperación que tanta gente está quizá lo que voy a decir a usted no le toca Habacuc capítulo 3 versículo 17 Habacuc comienza en el capítulo 3 a decir todo lo que Dios es en el libro de Habacuc lo que siempre digo el libro de Habacuc no habla de Habacuc el libro de Habacuc habla de Dios y como Habacuc comienza a reclamar en el primer capítulo como Dios lo lleva a un lugar dice que Dios lo lleva a un lugar y lo pone en el atalaya en ese lugar alto para que él pueda ver lo que Dios está haciendo y muchas veces nosotros nos quedamos abajo no entendemos lo que Dios está haciendo en este tiempo y nos desesperamos como el mundo se desespera pero en el capítulo 3 Habacuc comienza a decir quién es Dios y todo lo que él conoce de Dios y en el versículo 17 dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación hay tanta gente que necesita escuchar esta palabra o más bien vernos vivir esta palabra yo sé que hay muchas pymes que hoy están sufriendo yo sé que hay muchas personas que hoy económicamente están en un limbo que no saben estas cosas hacia dónde va pero que nosotros con nuestra fe con nuestra esperanza en el Señor así como Habacuc podamos declarar decir quién es el Señor por lo que hemos vivido con Él y podamos decir como dijo Habacuc aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación puede ser que hoy día esté en el medio de la necesidad en el medio de la crisis en el medio del problema con todo esto yo me alegraré aunque no haya nada en la despensa aunque no tenga aunque mi futuro sea totalmente incierto con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación eso es lo que la palabra nos enseña una y otra vez y nosotros hemos sido llamados a vivir esta palabra no solamente a recitarla como que esto simplemente fuese algo que quedó en el pasado sino como esta palabra se hace vida en cada uno de nosotros como esta palabra hoy día cobra vida en cada uno de nosotros como si tú estás pasando la crisis económica como tú puedes decir aunque la higuera no haya nada aunque no haya ninguno para llevar al colegio aunque ninguno esté pagando lo que debe pagar mensualmente porque los niños no están yendo al colegio aunque esté todo en crisis aunque económicamente se esté todo patas para arriba con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor del Dios de mi salvación amén tome anote anote esto anótelo abacú 3 17 aunque el higuera no dé su fruto aunque las vides no dé nada no me voy a desesperar voy a confiar en el Señor porque es en medio de la crisis cuando nosotros más conocemos del Señor es en medio de la crisis cuando nosotros más conocemos la fidelidad del Señor y sabe por qué es ahí porque es en ese lugar donde nosotros dejamos de confiar en nosotros es en ese lugar donde nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos para comenzar a confiar solamente en el Señor que el Señor nos ayude que el Señor avive el fuego de nuestras convicciones de nuestra fe y que nosotros no decaigamos en este tiempo sino que podamos ser la luz que las personas puedan ver en nosotros no una desesperación sino una confianza en el Señor si vamos a llorar si en algún momento nos vamos a desesperar pero que eso simplemente sean destellos de la crisis pero lo que marque la crisis sean nuestras convicciones en que en el Señor lo tenemos todo absolutamente todo amén Él es nuestro ayudador si allá lo que siempre yo lo destaco con una palabra si yo pudiese reducir la Biblia en una palabra es ayudador Él es mi ayudador Él es mi Señor Él conoce todo y sabe todo de mí con todo lo que hoy vivimos que podamos alegrarnos y podamos gozarnos en aquel Dios que nos ha dado la salvación hay hay tan solo dos opciones ciertas para el pueblo de Dios adaptarnos al estilo de vida del mundo y lo segundo mantener un estilo de vida totalmente distinto para conservar para llevar a otros a Cristo es decir para hacer sal en el mundo y también para sacarlos del aislamiento espiritual para llevarlos de muerte a vida es decir para hacer luz para que ellos puedan encontrar el camino que nosotros hemos encontrado la opción que Jesús ofrece para sus discípulos es la de vivir una vida total y completamente radical en la que el mundo vive y eso no se trata de jactar lo que somos mejores simplemente se trata de ser la luz de ser nosotros aquellos que las personas necesitan mirar para ver para encontrar el camino de Cristo debemos vivir la vida del reino en este mundo es esta clase de personas es esta clase de discípulos que despertará es decir que alumbrará a las generaciones actuales y también a las que siguen y podemos ser nosotros una respuesta a un mundo sin esperanza primero reconocerán la bondad de Dios a través de que nosotros vivamos la palabra de Dios y ellos glorificarán a Dios porque ellos también se encontrarán con Dios y lo segundo se sentirán amenazados si nosotros vivimos la palabra de Dios ellos realmente se sentirán amenazados no por nuestras palabras sino por nuestro estilo de vida porque ellos realmente van a poder ver que están en un mundo malo la consecuencia de eso puede ser la persecución hoy día vivimos una persecución ideológica yo sé que muchos de nosotros estamos de acuerdo con una nueva constitución ¿no es así? no me diga amen porque no es para amen yo sé que muchos de nosotros estamos de acuerdo ¿no? yo les voy a explicar algo yo sé que muchos leyeron durante la semana algo que decía que no es necesario cambiar la constitución porque simplemente se cambian los decretos ¿no es así? yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo con eso yo hablé con mi hermana que es abogada y me dijo que eso es un error dijo para construir una casa el cimiento tiene que permitir la construcción lo que hoy día no permite cambiar muchas leyes y muchos decretos es la constitución por eso es necesario cambiar la constitución para que hayan grandes avances si no simplemente va a ser lo que ya ocurrió simplemente maquillar aquellas cosas pero todo sigue exactamente igual ¿sabe cuál es el peligro para nosotros de una nueva constitución? a pesar de que fue hecha por personas especialistas en leyes fueron personas muy conservadoras en lo moral por lo tanto desde esa perspectiva nosotros estábamos muy protegidos muy protegidos moralmente y el peligro de esta nueva constitución es que todo eso que protegía a la familia y un montón de valores más se pierda todo déjeme decirle algo nosotros no podemos defender solamente lo moral nosotros no podemos defender solamente lo moral nosotros estamos en contra como cristianos a la luz de la palabra de Dios que existe el matrimonio homosexual nosotros no estamos totalmente en desacuerdo nosotros no estamos de acuerdo ¿no es así? nosotros no estamos de acuerdo con eso y puede ser que la nueva constitución lo cambie pero ¿sabe qué? como iglesia hemos callado la injusticia social lo hemos manifestado en contra de la adopción de hijo homoparental nos hemos manifestado en contra del matrimonio homosexual y un montón de cosas morales pero jamás queridos nos hemos manifestado no hemos manifestado como iglesia jamás nos hemos manifestado como luz de esperanza para los desposeídos nosotros no hemos salido jamás a protestar porque los ricos se enriquecen ¿y sabe que usted la palabra de Dios de Señor habla de eso? que los profetas constantemente mayores y menores hablaron sobre la injusticia social y que nosotros hemos sido llamados como iglesia también a manifestar la injusticia social no solamente moralmente me están tocando algo que es moralmente incorrecto ¿y por qué nosotros hemos permitido que los ricos se enriquezcan y los pobres cada día sean más pobres? ¿por qué hemos callado ante la injusticia que los ricos se enriquezcan y que nuestros ancianos cada día vivan de manera peor? ¿por qué nosotros podemos permitir que el pobre cada día sea más pobre y nosotros como iglesia de Cristo no levantar la voz porque eso fue lo que hicieron los profetas principalmente los profetas menores reclaman mucho los profetas como el rico se enseñorea del pobre pero nosotros ahí no ahí sí que no nosotros eso no nos molesta mientras si nos toca lo moral ahí sí nosotros nos manifestamos pero si nos toca lo que no es moral pero realmente es injusto ahí como que no sé que ellos vean eso a mí no me toca si los ancianos se mueren de hambre a mí no me interesa yo tengo para comer porque realmente lo que nos interesa como iglesia es que los homosexuales no se casen hay un montón de injusticia la cual la iglesia hoy nos está declarando amados nuestra mayor protesta en el día a día en nuestra forma de vivir mostrando a Cristo hacia otros pero también no podemos callarnos cuando hay personas que están sufriendo injusticia por eso yo no llamo a manifestarnos es decisión de cada persona y si usted toma la decisión de manifestarse y espero que no sea solamente a través del Facebook sino que si usted quiere marchar marche pero hágalo de manera pacífica sea sal en ese lugar sea luz en ese lugar defienda los valores del reino como la paz el amor el perdón el respeto sea luz sea luz en medio de esta crisis por eso digo no solamente aquí Jesús nos demanda ser personas que oran sino personas que viven en el día a día y el hecho de manifestarse es decisión personal es decisión de cada uno pero si usted lo hace hágalo de manera pacífica yo sé que muchos así como porque parece que lo moral es lo más importante es importante sí pero la injusticia social también es importante a la luz del reino de Dios una de las cosas del reino de Dios es la igualdad es que a nadie le falte nada ¿no es así? una de las cosas básicas del reino es el amor entre nosotros ¿cuál era la expresión de la iglesia del primer siglo? que a nadie de los que estaba siendo parte de la comunidad le faltaba para comer es más la iglesia tenía bien con todo el pueblo no solamente con los que creían sino que ellos también se manifestaban de manera social y como era una iglesia altamente visible y altamente luminosa Dios añadía cada día a las personas que debían o debían ser salvas amados tenemos un llamado de Dios más alto que lo moral o que solamente lo moral debemos también levantar nuestras voces para declarar la injusticia social existió o existe en la memoria de muchos un pastor llamado Martin Luther King Junior un pastor bautista que hace no me acuerdo cuántos años atrás él habló sobre la injusticia racial fue un pastor usado por Dios para hablar a todo Estados Unidos y al mundo sobre la injusticia racial y él habló dijo tengo un sueño tengo el sueño de que un día mis hijos puedan relacionarse con los blancos y no sean juzgados por su color de piel sino que sean juzgados por su carácter por su forma de vivir tengo un sueño ¿cuál es nuestro sueño de sociedad hoy? ¿cuál es el sueño que nosotros tenemos de sociedad? ¿qué es lo que queremos que el mundo viva? algunos pueden decir que tengo un buen trabajo no me interesa eso no es el llamado de Jesús el llamado de Jesús es a interesarnos por nuestro prójimo es a interesarnos por el otro y por lo tanto como nosotros como nosotros vamos a salir de nuestra comodidad para poder influenciar la vida de otros como nosotros vamos a salir de nuestra comodidad religiosa comodidad económica para poder influenciar la vida de otros termino diciendo esto hoy las palabras de Jesús siguen siendo desafiantes para la iglesia es decir para cada uno de nosotros ya que nos saca de nuestra comodidad y nos invita a vivir una vida que impacte al mundo como la imagen que usted tiene a mi espalda hoy es imperante que la iglesia se vuelva sal es decir que por medio del mensaje del evangelio pueda preservar a un mundo que se destruye y a su vez ser luz ser un ejemplo de vida a seguir que otros quieran ser como tú versículo 16 Mateo 5 16 dice hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras de ustedes para que puedan ver una manera diferente de vivir y en medio de todo lo que sucede alaben al Padre que está en los cielos con Cristo hacemos la diferencia amén tenemos un tremendo llamado queridos y el llamado no es solo a defender lo moral nuestro llamado es a vivir primeramente los principios del reino de Dios y hacer una voz hacer una voz por aquel que sufre ser una voz por aquel que sufre dejemos de vivir de manera indiferente dejemos de defender solamente lo moral porque los valores del reino van más allá que solamente lo moral y quizás esta nueva constitución nos va a sorprender mucho mucho demasiado oremos querido porque por la constitución no podemos ir a hacer nada oremos oremos y si eso en alguna medida nos afectara sobremanera el llamado a ser sal y ser luz va a ser más imperante que nunca si las nuevas leyes llegasen a afectar nuestra forma de creer o más bendicho nuestra forma de vivir va a ser imperante que nosotros no desistamos que nosotros con mayor ahínco con mayor fuerza podamos vivir el evangelio de Cristo si las leyes llegaran a hacer algo en contra de Cristo perdón de la palabra del Señor de la palabra de Cristo somos nosotros quienes vamos a tener que brillar con mayor fuerza salar con mayor sentido no solo nuestra vida sino también la vida de otros así que dejemos de tener miedo de una nueva constitución porque la nueva constitución no cambia nuestra vida lo que si puede hacer esta nueva constitución como Dios lo permitió con su pueblo en el antiguo testamento Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo para que lo conocieran de manera más profunda si esta nueva constitución va en contra de nuestros valores ¿sabe lo que va a terminar haciendo esa constitución para el pueblo cristiano? un filtro de los que son y de los que no son Dios tenga misericordia de nosotros Dios tenga misericordia de nuestro país y Dios nos adive para que podamos despertar despiértate tú que duermes vivir de manera pasiva el evangelio también es pecado vivir de manera pasiva el evangelio sin vivir la palabra de Dios también es pecado y si usted ha vivido el evangelio de manera pasiva donde no es sal ni es luz donde no es chicha ni limonada arrepiéntase arrepiéntase y comencemos y comencemos a vivir el evangelio oremos por esa nueva constitución si es el camino que Chile va a tomar si no oremos por nuestra nación seamos sal seamos luz para que esta nación y no solamente la nuestra porque vemos que Venezuela sigue estando afectada Bolivia está en una guerra diferente pero muy parecida a la nuestra vemos que Lula da Silva allá en Brasil fue puesto en libertad y eso va a levantar una tremenda revolución en ese país queridos yo no soy ni de izquierda ni de derecha lo que yo llamo a manifestar son los principios del reino de Dios y esos principios comienzan por la vivencia personal para que alumbre la vida de otras personas amén oremos al Señor nos ponemos en pie por favor Señor solamente contigo podemos hacer la diferencia en este mundo yo te pido Señor que tú nos ayudes Señor a hacer sal a hacer luz Señor reconocemos que hemos pecado reconocemos nuestras faltas delante de ti reconocemos que no podemos ocultar lo que somos Señor pero pedimos Señor que tú nos puedas ayudar en este tiempo a vivir tu palabra de una manera diferente a tener esperanza así como la esperanza de Abacuc aunque nada dé fruto aunque nada parezca estar a mi favor con todo Señor nos queremos alegrar en ti y queremos gozarnos en el Dios de nuestra salvación Padre Padre que tu palabra que hoy nos desafía se haga vida en cada uno de nosotros Señor ayúdanos Señor aviva el fuego Señor de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos ser participantes activos participantes Señor visibles de esta nueva humanidad de la humanidad del reino tuyo Señor te pertenecemos Señor somos tuyos Señor y tú nos has enviado al mundo Señor para cambiar al mundo tú nos has enviado al mundo Señor para afectar al mundo no a través Señor de destrozo sino a través de la predicación del Evangelio de la paz Señor somos tus colaboradores y pedimos que tú nos uses Señor úsanos Señor queremos conocerte Señor queremos conocerte Señor Job manifestó Señor de oídas te conocí pero ahora mis ojos te ven queremos verte obrando en nosotros Señor y a través de nosotros Señor úsanos Señor para que nuestra nación sea diferente para que nuestra nación sea mucho más justa úsanos nuestros hermanos Señor en Bolivia úsanos nuestros hermanos Señor en Brasil úsanos nuestros hermanos Señor en Venezuela en Perú en cada nación de tu iglesia Señor se puede manifestar Señor que nos manifestemos Señor en paz y principalmente en la vivencia de tu palabra Señor ponemos nuestra vida delante de ti Señor nos disponemos Señor a ser usados por ti para que tu nombre Señor sea glorificado para que otros puedan ver buenas obras en nosotros para que tu nombre Señor y solamente tu nombre sea glorificado Señor te damos gracias Señor por tu palabra oramos y bendecimos tu nombre en los méritos de Jesús nuestro Salvador Amén Amados que Dios les bendiga que tengan en la presencia del Señor como cada domingo tenemos preparado ahí unos alimentos así que no se vaya que es a compartir queremos saber cómo está su vida qué está pasando y queremos orar por cada uno de ustedes Amados el día miércoles a las 8 de la tarde les esperamos para el estudio de cada semana y los jóvenes a las 8 el día perdón 7.30 del sábado y el próximo domingo nos volvemos a encontrar en este lugar Amén que Dios les me dice